Hay días en que uno tiene que dejar de lado sus opiniones políticas, sus sesgos, sus simpatías, sus antipatías y ver datos objetivos para conocer nuestro país de manera lo más rigurosa posible. Uno de esos días es hoy, porque hemos recibido en ampliación de noticias al jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática que ha venido con un informe que no nos gusta, pero que debemos leerlo con atención, el informe sobre la pobreza en el Perú y los resultados no son buenos. El informe se cierra a fin del año 22 con un resultado que nos golpea. 20.5% de nuestros ocupatistas viven en la pobreza y 5% más en la pobreza extrema. Quiere decir en el primer caso que no alcanzan a tener ingresos equivalentes a 420 soles al mes por persona y en el segundo caso en la pobreza extrema 5% a 220. Esto naturalmente ha sido favorecido por una parte por la inflación que ha elevado los precios, pero por otra a la falta de gestión pública, a la falta de gestión del gobierno para llevar servicios a los ciudadanos y para favorecer la creación de empleo. Por supuesto que la pobreza no solo se resuelve con crecimiento económico, pero sin crecimiento económico no hay manera de resolverlo. Así nos explicó el señor, repito, Carwa Vilca. Después de lo cual hablamos sobre un problema grave, que es el problema de los transportes. Es grave porque afecta a muchísima gente, una parte de las cuales pierde varias horas al día, cuatro y cinco horas en algunos casos, por los atoros, por el desorden, por el embotellamiento que hay en nuestras ciudades. En parte esto es debido a la falta de metros, cuya construcción se demora y se demora, pero en parte también a que no hemos sabido poner en juego realmente el plan que se diseñó para los corredores a lo largo de la ciudad. Es decir, vías reservadas a buses eléctricos o a gas, conducidos por choferes asalariados que no están en la competencia contra sus colegas y que respetan las normas porque son evaluados. Este proyecto de los corredores viene fracasando. Por lo pronto ha suspendido su actividad el corredor amarillo. Y en el corredor azul, tanto el alcalde como otras personalidades pretenden empadronar a los colectiveros ilegales. ¿Para qué? Son piratas, sabotean el trabajo de los buses. Hay empresas que han invertido en la compra de esos buses. Por eso fue importante recibir al señor Ángel Mendoza, que es el gerente del gremio de los concesionarios de los corredores. Terminamos hablando de salud pública y sobre todo del caso del dengue. Estamos ante la crisis del dengue más grave de la historia, al menos reciente, de nuestro país. Más de 70 muertos ya por esta enfermedad producida por un mosquito. El doctor Oscar Ugarte, director de la Escuela Nacional de Salud Pública y ex ministro de Salud, vino para alertarnos y para pedir que colaboremos en la prevención. Prevención como evitar que hayan estanques, depósitos, charcos de agua limpia, que no estén cubiertos, porque es ahí a donde va el mosquito que genera esta infección y ahí es donde deja sus huevos. Pero también para que colaboremos con la fumigación, que va a permitir que ahí donde ha habido mosquitos o huevos, dejen de haber. En caso contrario, podemos enfrentar una crisis generalizada en Lima y en 20 regiones de nuestro país de infecciones de dengue. Muchas gracias por su sintonía. Feliz fin de semana.